Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas, que bonitos todos puedes ver Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera va a arpadear Malagueña, salrosa, me tantito labio que quisiera Me tantito labio que quisiera Malagueña, salrosa, y decirle, niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor de una rosa Si por pobre me desprecia, yo te concedo razón Yo te concedo razón, si por pobre me desprecia Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza Malagueña, salverosa Besar tus labio que quisiera Besar tus labio que quisiera Malagueña, salverosa Y decirle, niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor de una rosa Como el candor de una rosa Malagueña, salverosa Besar tus labio que quisiera 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 Malagueña, salverosa Y decirle, niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el candor de una rosa 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 Y recuerda El candor de una rosa Abrengal El candor de una rosa Como el candor de una rosa Y decirle, niña hermosa